con revivir a los muertos, y logré resucitar a un par de perros. Sabía que la muerte no era el final, y lo puse en prácticas con humanos. Soy Robert Cornish, nacida el 21 de diciembre de 1903 en el estado de California, Estados Unidos. Un excéntrico científico, que estuvo a punto de cambiar la historia de la raza humana, con el proyecto Lázaro. Tenía tan solo 18 años cuando me gradúe como biólogo de la Universidad de California, y más estudios que te aburriría de contar. Una de las primeras ideas interesantes que tuve, fue la de desarrollar unos anteojos para leer bajo el agua. Pero mi colega investigador se reía de mí, y me dijo que nosotros nos habíamos hecho científicos para cambiar al mundo, esas palabras cambiaron el resto de mi vida. Me obsesioné con revivir a los muertos. Pensaba que esa era la manera en la que podía cambiar al mundo. Increíblemente, cuando presenté la idea de la resurrección por primera vez a mis colegas, me apoyaron, y de hecho grandes laboratorios me prestaron sus instalaciones para que pudiera desarrollar mi aterrador proyecto. Lo bauticé como Proyecto Lázaro, en honor a un personaje llamado Igual, que en las Santas Escrituras Jesucristo revivió en cuatro largos días de estar muerto. Este experimento comenzó con tres inocentes perros a los cuales les inyecté éter, una sustancia que en la medicina es utilizada como anestésico, pero en cantidades exageradas, lo que hacía que clínicamente los perros estuvieran muertos. Comencé con mi aterrador experimento. Yo pensaba que si se balanceaba el cuerpo muerto de arriba a abajo durante suficiente tiempo, y luego aplicaba anticoagulantes más, oxígeno, podía reactivar los sistemas del cuerpo fallecido y lo traería de vuelta a la vida. Como puedes imaginar, aquellos tres primeros perros perdieron la vida. El experimento fue todo un fracaso, pero eso no estuvo ni cerca de detenerme. Más tarde creé una máquina aterradora llamada Tetherboard. Era una especie de sube y baja, que para mover más rápidamente a los perros y que fuera más efectivo. Fue entonces que el experimento se repitió con dos perros más, quienes después de pasar seis minutos muertos, logré traer de vuelta a la vida. Fue gracias al Tetherboard y una solución salina de adrenalina, oxígeno y estimulantes para el corazón. Tras aquel éxito quería más, y comuniqué al mundo que lo había logrado. Había vencido a la muerte. Estaba muy cerca de cambiar el mundo para siempre. Lo que nadie sabía es que aquellos dos perros habían resucitado. Sí, pero al volver a respirar, habían quedado con importantes daños cerebrales. Sufrieron alteraciones severas en su sistema nervioso motriz, y lo peor de todo, habían quedado completamente ciegos. Mi proyecto Lázaro era un fracaso, pero como nadie estaba enterado de esta información, el proyecto siguió adelante durante un tiempo más. A pesar de que era muy criticado por la comunidad científica, por la crueldad animal, de hecho hubo un tiempo en el que dejé de utilizar perros para sus experimentos y comenzó a utilizar cerdos. Sin embargo, en el año 1947, decidí que era momento de dar el siguiente paso. Había llegado la hora de probar mi experimento en seres humanos. Seguro que algún valiente prestaría su cuerpo para mi locura. Y así fue como conocí a Thomas McMoneagle, un hombre que se encontraba en la prisión de San Quentin por cargos de asesinato y condenado a pena de muerte. Aquel hombre estaba interesado en mis experimentos, por lo que estaba dispuesto a ofrecer su cuerpo para ser reanimado después de que le aplicaran su pena de muerte. Thomas veía en el experimento una especie de redención, una manera de ayudar a la ciencia a salvar muchas vidas inocentes a cambio de la suya, que de todas formas estaba destinada a terminar pronto. Pero cuando estaba más emocionado que nunca, y terminando los preparativos para poder experimentar con el cuerpo de Thomas, todo se vino abajo. Las autoridades penitenciarias rechazaron mi experimento, creían en mi éxito y se arrepintieron a última hora. Si conseguía que lo resucitara, ya habría cumplido su pena de muerte, lo que dejaría a un despiadado asesino de nuevo suelto por las calles. Cuando todo esto pasó, o lo mismo no pasó, quedé bastante decepcionado y me di cuenta de que mis acciones estaban llegando demasiado lejos y eran poco tangibles. La presión mediática y de algunas organizaciones multinacionales eran demasiado intensas, me presionaban y no aguanté más. Tuve que renunciar al proyecto Lázaro, de ahí dediqué mi vida a la ciencia tradicional, y el día 6 de marzo de 1963, fui alcanzado por eso, a lo que le tenía tanto miedo. Fallecí de causas naturales, demostrando que el ciclo de la vida es un proceso en el que por más que queramos, no podemos intervenir. Muchas personas a lo largo de la historia me han llamado monstruo, pero también muchos son creyentes. Si hubiera seguido con mi experimento, podría haber cambiado el mundo para siempre. ¿Crees en el avance científico o crees que claramente atenta contra las leyes naturales de la vida? ¿Y tú qué opinas?